¡Uh, esto es bueno! 8 maneras comprobadas para dejar de ser tímido y reservado. ¿La sola idea de interactuar con personas envía señales de pánico por todo tu cuerpo? Sí, eso es lo que tiende a ocurrir con las personas tímidas. Pero por más que haya sido reservado toda la vida, hay muchas cosas que puedes hacer para adquirir confianza, ser más carismático y deshacerte de la incomodidad social para siempre. Aquí hay 8 consejos para que puedas lograrlo. Y por supuesto, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para unirte a nosotros en El Lado Genial. Comenzamos con el número 8. Reemplaza tu voz interna negativa. Las personas tímidas suelen ser muy críticas consigo mismas. Si tienes una voz interna que te juzga con severidad y te subestima todo el tiempo, serás menos propenso a participar en situaciones sociales porque supones que los demás te juzgarán sin piedad. Piénsalo. Si una persona se castiga todo el tiempo por sus errores y por lo que no puede hacer, o si se compara con otras personas, habrá buenas chances de que quiera quedarse en casa todo el día y no ver a nadie. Es por eso que debes reemplazar a ese duro crítico interno por otra voz más amistosa y entusiasta. Necesitas tratarte con el mismo cariño que le mostrarías a un amigo. Cada vez que el crítico interno tenga algo para decir, respóndele y pruébale que está equivocado. Para eso necesitarás... Número 7. Abraza tus fortalezas. Todos somos buenos en algo y tú no eres la excepción. Las personas tímidas y reservadas son tan inteligentes, exitosas, competentes e interesantes como las extrovertidas. La única diferencia es que los tímidos tienen más problemas para hablar de lo que los hace únicos. Así que el resto no tiene la oportunidad de saberlo. Si alguien te pregunta algo acerca de ti, es hora de que hables de las cosas en las que eres bueno. Quizás eres un lector voraz, tienes un gran gusto en música, o eres muy bueno en tu trabajo o estudios. Si no hablas sobre tus logros, nadie los conocerá. Sin mencionar que es un gran ejercicio para aumentar tu autoestima y callar a esa molesta voz interna. Tómate algo de tiempo para pensar en las cosas que haces bien o en los temas que dominas. Cuando llegue la hora de conversar, esa información será tu arma secreta. Y hablando de eso… Número 6. Ofrece información. Estar con un gran grupo de amigos o conocidos puede ser una experiencia incómoda para los que sufren de ansiedad social. Pero aún así, no esperes que los demás te pregunten cómo estás, cómo avanzan tus proyectos, qué hiciste el fin de semana. Toma la iniciativa y diles a tus amigos lo que ocurre en tu vida. Las personas cercanas a ti apreciarán que compartas información y sostengas la conversación. Lo mismo ocurre a la inversa. Recuerda preguntar a tus amigos cómo están. Hablar sobre ti mismo y preguntar a los demás por sus vidas parece una tarea imposible para una persona tímida porque implica… Bueno, hablar y hacer que la gente te mire. Sé que preferirías hacer una mosca en la pared y esperar a que los demás te llamen a la conversación. Pero si quieres superar la timidez, ofrecer información activamente es clave. Número 5. No hagas pública tu timidez. Es sencillo disculparse con los demás después de una interacción incómoda diciendo algo como… Lo siento, soy muy tímido. Pero al hacer pública tu timidez, solo consigues atraparte en tu propia etiqueta. Puede que las personas ni siquiera te consideren alguien reservado e incómodo antes de que lo menciones. A partir de eso, solo te verán de esa manera. No hay nada de malo en ser el tímido, pero apegarse a esa etiqueta puede ser un obstáculo si realmente quieres abrirte y ser más conversador. ¿Y qué ocurre si alguien menciona tu timidez? Intenta no preocuparte demasiado por eso. Puedes decirle que no te ves de esa manera o dejarlo pasar. Número 4. Entrena tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho de una persona. En situaciones sociales, es posible que las personas que se sienten incómodas o tímidas se crucen de brazos o piernas, eviten el contacto visual, giren el cuerpo hacia un lado o agacha en la cabeza. También suelen esconderse detrás de su teléfono o tenerlo siempre a mano. Es importante ser consciente de cualquiera de estas señales y cambiar tu lenguaje corporal para verte más accesible y amistoso. Siéntate o párate derecho, mantén la cabeza en alto y mantén el contacto visual. Colócate en una posición cómoda que apunte a la persona con la que estás hablando. Y por supuesto, guarda tu teléfono y escucha. Por más que al principio te incomode usar un lenguaje corporal que transmita seguridad, esas posiciones pueden comenzar a darte confianza. Número 3. Comienza a decir sí. Si eres tímido, probablemente seas muy habilidoso a la hora de rechazar invitaciones para evitar interacciones sociales. Puede que hasta inventes excusas para evitar a alguien o algún evento. Pero cuando dices no, creas una barrera que cierra oportunidades. La próxima vez que alguien te pregunte si quieres salir a cenar o unirte a una reunión de amigos, intenta decir sí. Si te encuentras a alguien conocido en el centro comercial, no huyas con la esperanza de que no te haya visto. Y si se trata de alguien que te gusta, acércate y ponte al día. Decir sí puede lograr que te sientas mejor contigo mismo. Además, si las personas siguen invitándote a salir con ellas, es obvio que les caes bien y quieren pasar tiempo contigo. Así que no lo dudes, sal con las personas que quieres. Número 2. Vive en el momento. Si estás con un grupo de amigos y dijiste algo incorrecto o crees que sonaste tonto, tu voz interna se encenderá y quedarás atrapado en pensamientos dañinos. Te alejarás por completo de lo que ocurre en el presente. Es posible que tu cerebro comience a engañarte y a decirte que tus amigos te están mirando como si fueras un idiota, cuando ese no es el caso. Para detener ese círculo vicioso de pensamientos que arruinarán tu noche, debes concentrarte en lo que ocurre a tu alrededor. Si sientes que tus propios pensamientos te alejan de la conversación, un buen truco es hacer preguntas a la persona que esté hablando. Esto será una buena distracción para ti y las personas que te rodean se alegrarán de que las escuches. Número 1. Haz las cosas que te da miedo hacer. Funcionó para otras personas a lo largo de la historia. Eleanor Roosevelt decía, debes hacer lo que crees que no puedes hacer. Ralph Waldo Emerson decía, haz lo que te da miedo hacer y la muerte del temor estará asegurada. Y otra más, conquistar tu mayor miedo puede transformarlo en tu fortaleza más grande. Oh, sí, eso lo dije yo. Oye, superar la timidez no solo se trata de aprender a hablar con las personas. También tiene que ver con hacer las cosas que te dan miedo. Antes aprendiste que el miedo a ser juzgado suele tener un rol importante en tu timidez. Quizás siempre quisiste bailar en una discoteca, unirte a un equipo deportivo o dar un discurso frente a una multitud. Pero siempre has sido demasiado tímido como para considerarlo. Comienza a practicar y enfrenta tus miedos con la ayuda de alguien en quien confíes. Si siempre has querido cantar, por ejemplo, podrías ir a una noche de karaoke con un amigo. Así sabrás que, sin importar lo que la gente piense, tu amigo está ahí para apoyarte. Una vez que lo hayas logrado, ¡el cielo es el límite! Entonces, genialocos, ¿hay algo que siempre quisieron hacer pero que les da miedo intentar? ¿Yo? Yo siempre le he tenido miedo a las alturas, así que fui a practicar paracaidismo y desde entonces he hecho cientos de saltos. ¿Es en serio? Háblanos de ti en los comentarios. Recuerda dejar un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos tímidos y hacer clic en suscribirse para mantenerte en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!